Por el placer de volver a verlas el título de la obra que abre la programación escénica de este último trimestre de 2010 organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aranda. Concha Busto y Loquibandia protagonizan esta obra que comenzará el jueves 7 a partir de las 21 horas en el Centro Cultural de Caja de Burgos. La asociación en medio de abril comienza el jueves sus encuentros civiles bajo el título La Reforma Laboral y el Derecho a la Huelga. La cita se desarrolla en la Sala Pequeña de Caja de Burgos entrada por la calle empedrada a partir de las 20 horas. Si el 6 de octubre se proyectará en la Sala Caja de Burgos el cortometraje Retrat sobre enfermedad mental, el día 8 se celebra el Día Mundial de la Salud Mental con una serie de actos en la capital zamorana a los que asistirá FEAFES Aranda Fesma que conmemora en torno a esta jornada una semana de puertas abiertas en su asociación.